Spectrum, Red Dot y Art Spot, ferias paralelas al magno evento de Art Basel, fueron inauguradas con una primera mirada a la abundancia de obras de primer nivel, presentadas en las paredes de unas enormes carpas blancas. La fiesta de apertura por doceavo año consecutivo marcó el comienzo del panorama global de cinco días en el arte contemporáneo, la cultura y el entretenimiento. El público asistente a Spectrum y Red Dot podrá conocer a más de 160 artistas y galerías de todo el mundo y hasta 75 galerías modernas y contemporáneas que representan a más de 500 artistas líderes de los mercados primarios y secundarios. Con más de 200 galerías de 30 países, Art Basel permanecerá abierta hasta el domingo 10 de diciembre en Miami Beach. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex. ¡Gracias!